Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 15 de noviembre del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información actualizada sobre el huracán Ñota y su futuro paso sobre la región de Honduras y Nicaragua durante las próximas 48 horas. Durante el día de ayer varios de mis seguidores a través del canal de YouTube me pidieron que grabara videos con más frecuencia y entonces he determinado que voy a estar grabando al menos dos videos por día justo antes de que este sistema esté entrando a la región de Nicaragua y Honduras para mantenerlos informados. Como deben de saber el peligroso huracán Ñota continúa en un proceso de fortalecimiento y un avión que a huracanes estuvo visitando esta región durante horas de la madrugada y encontró vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora o 135 kilómetros por hora. Así que eso lo convierte en un huracán categoría 1 y también nos indica que este sistema se ha estado fortaleciendo rápidamente durante las últimas 12 horas como habíamos pronosticado. Lamentablemente el pronóstico ha cambiado en intensidad debido a que ahora se espera que esté llegando como un huracán de categoría 4. Eso es algo que estuve hablando durante el video que grabé en el día de ayer de que hay una posibilidad de que inclusive este sistema se fortaleciera más de lo que se decía durante el día de ayer y ahora se espera que esté llegando esta región como un huracán de categoría 4. En esta imagen del satélite de infrarrojo podemos ver claramente como la estructura y organización de este sistema ha continuado mejorando durante las últimas horas y inclusive ya en las últimas imágenes se nota que pronto probablemente intente crear un ojo cerca o sobre ese centro de circulación así que podemos ver que la zona de humedad se extiende varios cientos de kilómetros lejos de ese centro y esa es la razón por la que algunos lugares como la región costera de Colombia estuvo experimentando bastante lluvia. Ahora bien que va a pasar con este sistema la trayectoria continúa casi igual, aquí tenemos la localización de ese centro de circulación a eso de las 8 de la mañana del día de hoy, entonces como pueden ver se espera que se mantenga ese movimiento hacia el oeste noroeste durante los próximos días y debe estar llegando en su punto de entrada a algún sector en el noreste de Nicaragua para el martes en la madrugada. Así que estamos hablando básicamente de aproximadamente unas 48 horas antes de que este sistema entre sobre la región de Nicaragua y en los colores azules podemos ver algunos avisos de tormenta tropical que se extienden para la isla de San Andrés en Colombia para la región central de Nicaragua y también tenemos un aviso de huracán que se extiende básicamente en la región noreste de Nicaragua y sectores del este de Honduras así también como para la isla de Providencia de Colombia. También tenemos un aviso de tormenta tropical que se extiende en la parte norte noreste de Honduras así que básicamente toda esta región de Nicaragua y Honduras deben de estar preparándose para el impacto directo de un huracán específicamente en esta región de Puerto Cabezas esperamos un evento catastrófico en términos de vientos debido a que estamos hablando de vientos de hasta 130 millas por hora o 210 kilómetros por hora que van a estar afectando esta región costera de Nicaragua. Así que los daños más severos de vientos será justamente en ese lugar en donde está entrando este sistema. Aquí lo podemos ver un poquito más de cerca, este es el punto de entrada como pueden ver justo al norte de Billwick en Puerto Cabezas pero es importante mencionarle que la parte más activa de estos sistemas en términos de viento es la parte norte y noreste así que es esta área en específica en donde van a estar recibiendo los vientos más fuertes aunque definitivamente estas zonas de Puerto Cabezas incluyendo Billwick estarán experimentando algunos vientos en ráfagas de fuerza de huracán. Como pueden ver el pronóstico nos indica que ya para el martes al mediodía este sistema debe de debilitarse en un huracán de categoría 1 así que eso es típico cuando este sistema entre sobre tierra se va a comenzar a debilitar rápidamente. Esa es la razón por la cual no esperamos vientos catastróficos sobre Honduras más bien estamos hablando de una tormenta tropical para eso del miércoles adentrándose en esta área pero no baje la guardia. Esto no quiere decir que no se espera un evento catastrófico. La realidad es que aquí tenemos Honduras y según este sistema se mueva sobre Nicaragua y luego entre Honduras los vientos asociados a esa circulación van a estar moviéndose desde aguas del mar Caribe sobre la región de Honduras y aquí es donde está el gran problema debido a que cuando esto sucede es cuando entonces tenemos esa precipitación tan extrema que estamos anticipando de este sistema. Lo que le estoy queriendo decir es que aunque el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes mantiene este sistema como una tormenta tropical sobre la región de Honduras y como una depresión tropical sobre El Salvador y regiones del suroeste de Honduras no debe de bajar la guardia porque aunque los vientos no serán catastróficos el problema es que cuando este sistema se ubique en estas regiones el viento soplará desde el mar Caribe. ¿Y qué es lo que sucede? Pues miren las aguas en el mar Caribe en esa región específica miren lo caliente que están y lo cálidas que están al igual que en donde se ubica ahora el ciclón así que esta es la razón por la que este ciclón tiene condiciones favorables para fortalecimiento pero cuando el viento sopla desde el noreste y desde el norte sobre la región de Honduras básicamente atrae toda esa humedad gracias a estas aguas que están tan cálidas y cuando esa humedad entra sobre la región de Honduras choca con esas montañas que tienen en estos sectores y eso es lo que provoca la precipitación extrema. Eso lo podemos ver en esta imagen fíjense aquí tenemos Honduras y vuelvo y repito yo estoy explicando esto porque quiero que entiendan la gravedad de este asunto porque yo sé que hay muchas personas que cuando ven esta trayectoria y ven que tenemos una tormenta tropical sobre Honduras quizás piensan que no va a ser un evento muy fuerte pero si en términos de lluvia es el gran problema al igual que pasó con ETA. Recuerden que ETA estuvo entrando sobre Nicaragua se debilitó rápidamente a una tormenta tropical en este sector pero la cantidad de lluvia que cayó sobre Honduras y sobre regiones de Nicaragua fue extrema que causó devastación en todos estos sectores. Así que nuevamente eso es lo que va a estar sucediendo y para que entiendan un poquito mejor esto recuerden estas aguas del mar Caribe están muy cálidas que eso sería esta área en esta imagen. Cuando el viento sopla desde el norte básicamente el viento viene soplando desde el océano desde el mar Caribe un aire cálido y húmedo y cuando se encuentra con estas montañas de Honduras o sea estas Honduras y cuando entonces cuando esos vientos vienen chocan en la costa pues eso provoca que los vientos sean forzados a moverse arriba hacia la atmósfera y entonces es aquí en donde se produce esa lluvia tan extrema debido a que todo este aire cálido y húmedo que viene del mar Caribe converge en este sector. Así que básicamente cuando se mueva todo ese aire húmedo y cálido choca con esas montañas aquí y eso es lo que provoca tanta precipitación extrema debido a que converge toda esa precipitación o esa humedad en este sector. Así que eso fue lo que sucedió con el huracán ETA que cuando se ubicaba en este sector pues las cantidades de lluvia en Honduras fueron extremas. De hecho eso es lo que estamos viendo en los modelos de computadora de precipitación acumulada. Ya les había mencionado miren todos estos colores en púrpura o violeta estamos hablando de cantidades entre 400 hasta 700 milímetros de precipitación. Así que es un evento extremo básicamente para toda la región de Honduras y para la región norte y noreste de Nicaragua así que todos estos sectores van a estar experimentando inundaciones muy severas bien parecido a lo que vieron con Honduras. Por otro lado miren El Salvador específicamente. El Salvador ayer me habían preguntado que por qué si ese centro de circulación iba a estar entrando sobre El Salvador por qué se decía que no iba a llover tanto y la realidad es que miren este modelo aunque si se espera lluvia y estamos hablando de entre 80 a 150 milímetros de precipitación la realidad es que las montañas de Honduras bloquean ese aire que viene del mar Caribe. Así que aunque ese centro de circulación estaría cruzando por este sector es la parte norte la que coincide con el mar Caribe la que estará recibiendo esa fuerte y devastadora lluvia. No bajen la guardia en El Salvador quiero ser claros con eso. Ustedes iban a recibir lluvia y que puede causar inundaciones pero definitivamente el riesgo más grande es para Honduras, el norte de Nicaragua y también como pueden ver para la región oeste de Guatemala. Aquí tenemos el modelo GFS que nos muestra el mismo panorama. Fíjense estas cantidades de precipitación sobre Honduras, el norte de Nicaragua, sectores de Guatemala, inclusive la región sur de Belize. Estamos hablando entre 500 hasta 660 milímetros de precipitación que se estiman según este modelo. En una imagen alejada para otros países que también me han preguntado por ejemplo la región de Panamá y Costa Rica van a tener unos días lluviosos. No se espera un evento catastrófico debido a que estamos hablando de precipitación entre 50 a 100 milímetros acumulados pero específicamente como les dije Guatemala, Honduras, Nicaragua y quizás Belize también deben de estar muy atentos debido a que esto va a ser un evento extremo de precipitación. Para algunos sectores de El Salvador recibirán lluvia fuerte especialmente la costa hacia el océano pacífico así que muy pendientes y también quería hablarles sobre el viento. Aquí tenemos una imagen del modelo europeo para eso del martes al mediodía. Aquí tenemos el centro de circulación del huracán Iota una vez ya entre sobre tierra y en estos colores marrones o colores rosados es en donde estarán experimentando esos vientos de huracán. Así que como pueden ver esa área se mantiene en estos sectores cerca de donde está entrando ese centro de circulación en la región noreste de Nicaragua y para algunos sectores del este y sureste de Honduras. Especialmente la costa es donde más fuerte sopla el viento pero ya cuando este sistema se mueve a tierra se mueve tierra adentro pues se va debilitando y eso lo vemos en esta imagen. Para eso del próximo miércoles el centro de circulación ya llega a Honduras que está en esta localización y aquí tenemos algunos vientos pero ya estos vientos son en fuerza de tormenta tropical. Pues nada eso sería todo por hoy. Estamos muy pendientes. Cada vez que vemos estas imágenes de satélite confirmamos en que este sistema se está organizando rápidamente. De hecho en la última imagen, déjenme ver si yo puedo detener esta imagen un segundo. En esta última imagen precisamente aquí está el centro y vemos que se está desarrollando lo que le llamamos una torre de áreas de tronadas intensas justo al noreste. Así que esas son indicaciones de que este sistema está fortaleciéndose en estos momentos y debe de estar llegando como un huracán de categoría 4. En resumen, yo espero que ya nuestros amigos en Honduras y Nicaragua estén ya preparándose, ya deben de estar reubicándose a un lugar seguro. Específicamente ya saben para Honduras mucha lluvia. La lluvia es uno de los problemas más grandes asociados a estos sistemas. En términos de vientos no va a haber muchos problemas con excepción de la región este, pero la lluvia va a ser el gran problema en este sector. Para nuestros amigos en Nicaragua, toda la región norte, mucha lluvia igual que Honduras. Mucha lluvia, muchas inundaciones, un riesgo muy alto y específicamente esta región noreste de Nicaragua estará experimentando los vientos huracanados, especialmente en los sectores de Puerto Cabezas, en donde se esperan vientos que van a sobrepasar los 140 km por hora. Pues eso sería todo por el momento. Les grabo un nuevo video durante la tarde o la noche del día de hoy para mantenerlos actualizados y entonces que estén seguros y siempre voy a estar aquí pendientes para mantenerles informados. Recuerden compartir este video con amistades, conocidos o familiares y también suscribirse a mi canal de YouTube para que reciban notificaciones de cuando grabo este tipo de contenido. Que pasen todos muy buen día.